A Puro Pedal, el canal del ciclismo. Ha finalizado la vuelta al departamento de Antioquia con una cronoescalada en el municipio de Jericó sobre 21 kilómetros de distancia. Una jornada bastante complicada para los pedalistas que hacían parte de esta competencia que organizó la Liga de Ciclismo de Antioquia con el apoyo de la Gobernación de Antioquia e Indeportes Antioquia. Observamos las imágenes de los pedalistas que hicieron los cinco mejores tiempos al final. Aldemar Reyes, ciclista del EPM Scott que viene de ganar la vuelta al Tolima y al final se ubicó en la quinta casilla. La cuarta posición fue para Didier Chaparro del equipo Orgullo Paisa, quien el año anterior estuvo en el podio del Clásico RCN. La tercera posición fue para Dani Osorio del equipo Orgullo Paisa, acompañado por Héctor Manuel Castaño. Recordemos que el pedalista de la estrella fue segundo en la etapa del día anterior y también segundo en la clasificación general. La segunda casilla fue para Sebastián Castaño del equipo Orgullo Paisa, quien hizo una gran actuación, quedando a tan solo 18 segundos del ganador de la etapa. Acompañamos a Alexander Gil del equipo EPM Scott, la figura de la Vuelta a Antioquia. En la contraerlock individual estuvo acompañado por don Raúl Mesa. Al final Gil marcó un tiempo de 58 minutos y 54 segundos. El oriundo de Mandirilla ganó las tres etapas que se realizaron en la competencia, además de ser campeón de la montaña, campeón de la regularidad y el nuevo campeón de la Vuelta a Antioquia. Una crono bastante complicada, la verdad que hoy he ido el todo por el todo, salimos muy bien y me sentía muy fuerte al principio. Había que ratificar todo el trabajo que venía haciendo el equipo y bueno, contentos de llevarnos esta victoria y esta carrera que realmente es un plus muy importante para lo que se viene para nosotros, que es la Vuelta a Colombia. Nos vamos para el podio ubicado en el parque principal de Jericó y observamos al ganador de la etapa, Alexander Gil del EPM Scott. Otra vez Alexander Gil pasó a reclamar la camisa como el campeón de la montaña. El campeón de las metas volantes fue Luis Carlos Chía del Colnago CM. El campeón sub-23, Dubian Galvis del equipo EPM Scott. Y ahora, el trofeo para el campeón, Alexander Gil del equipo EPM Scott. La clasificación por equipos fue para la escuadra que dirige Gabriel Jaime Mesa y Don Raúl Mesa, EPM Scott. Espectacular ha resultado la Vuelta al Departamento de Antioquia que ha finalizado en la región del suroeste. La organización, la participación y el alto nivel han dejado una gran competencia. Ahora, la caravana se traslada esta semana para el Departamento del Meta, donde se realizará la Vuelta de la Juventud que organiza la Federación Colombiana de Ciclismo. Apuro Pedal, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.